Bien, pues como quedamos, el día de hoy vamos a trabajar con el tema del sector vivienda. Vamos a ver algunos temas, algunos aspectos, por supuesto, de lo que viene en el manual de la CEPAL. Y posteriormente vamos a ver, perdón, un caso de aplicación. Bueno, entonces, ¿qué es el sector vivienda? El sector vivienda son las edificaciones destinadas a albergar personas o familias con fines habitacionales. Y evidentemente el sector vivienda tiene que incluir, pues, todo lo que son los elementos de la infraestructura y el equipamiento urbano. Es decir, no solamente son las casas. En el sector vivienda nosotros tenemos que considerar la estimación del impacto en el sector habitacional. Y esto como consecuencia de algún evento, de algún peligro. Y debemos incluir, como dijimos, todo lo que son los servicios, el agua potable, el alcantarillado, la energía e incluso las instalaciones de gas. Esto es muy común, sobre todo en las inundaciones, que se produzca contaminación del agua potable como consecuencia de inundaciones. Entonces, parte del trabajo de este tipo de eventos, de inundaciones, implica limpieza de cisternas y recuperar todo lo que implica este sistema de agua potable. Ahora, por otro lado, ¿cuáles son los daños del sector? ¿Qué tenemos que incluir al momento de contabilizar el sector vivienda? En primer lugar, por supuesto, la destrucción total o parcial de las viviendas, como vemos en la imagen. También el equipamiento de la vivienda, el menaje de la casa, que son sus mobiliarios, electrodomésticos, los sanitarios y los enseres en general. También los servicios, como dijimos, de agua potable, sanamiento, la electricidad, las comunicaciones de los que están dotadas. En este caso, la electricidad no son las líneas. En este caso, no estamos hablando de las líneas eléctricas. Estaríamos hablando de la instalación eléctrica dentro de la casa. También es muy curioso, pero la CEPAL aquí nos incluye los edificios públicos. No creo que los planteen otro espacio y por eso los coloco aquí. Y de espacios públicos, es decir, parques, jardines, todas las áreas comunes que puedan estar ya sea en una unidad habitacional o en una colonia o fraccionamiento. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar la información? Esto es muy importante. Tenemos que hacer un plan para poder obtener la información. En primer lugar, pues nosotros usamos el Atlas de Riesgos, que contiene información de los censos de población y vivienda del INEGI. Puede ser también otras fuentes como encuestas de hogares y anuarios estadísticos. En nuestro caso, pues utilizamos los datos de INEGI, ¿no? También, para poder obtener datos, acuérdense que esto es un rompecabezas. Entonces, nuestras primeras piezas las sacamos de los censos. Luego, requerimos datos disponibles de la Cámara de la Construcción. ¿Para qué? Pues para obtener el valor del metro cuadrado, por ejemplo, o el valor de las instalaciones. También podemos obtener información del valor de la casa del catastro. Podemos buscar datos del catastro y, pues, si no los tenemos, podemos buscar el valor de los bienes raíces, ¿no? A veces, el sector inmobiliario tiene datos del costo por metro cuadrado. También, si necesitamos datos del valor, pues podemos buscar las licencias de construcción y los permisos, ¿no? Y licencias. Ahí también se pueden encontrar datos. ¿En dónde podemos encontrar también? En lo que son los institutos de vivienda, ¿no? El Instituto de Vivienda del Estado, de la región que vamos a analizar, ¿no? Planes de desarrollo urbano y, bueno, todas las instituciones de gobierno que tengan datos públicos nos pueden ser de utilidad para obtener este valor. También, bueno, en el valor del catastro, lo que es el catastro, el pago del impuesto catastral, habitualmente tiene un valor, ¿cuánto vale la casa a nivel catastral? Y también, bueno, un tema importante, ¿no? Muchas viviendas son irregulares, ¿no? Están construidas, pero, pues, no necesariamente van a estar registradas. Entonces, aquí, bueno, utilizamos otros mecanismos, ¿no? Para establecer el valor, ¿no? Y, bueno, también podemos encontrar el valor de las personas, ¿no? Es decir, los contenidos, cuántas habitaciones, cuál es el menaje, cuántas camas, qué tipo de muebles electrodomésticos son los que de algún modo se tienen. Aquí podemos hacer algún tipo pequeña de encuesta para poder identificar estos valores, ¿no? Entonces, acuérdense que nuestro papel es obtener el valor de la vivienda y de sus contenidos y de las instalaciones eléctricas, ¿no? Aquí vemos esta casa que falló por planta baja débil, esto es por un sismo. Y es necesario conocer la política de vivienda vigente, en particular lo que concierne a las viviendas de interés social y la información sobre viviendas precarias en la zona afectada. A veces, en los planes de desarrollo urbano podemos encontrar qué tipo de viviendas hay y, sobre todo, las zonas irregulares, las que no estén necesariamente en los catástrofes. Pues acuérdense que lo primero que necesitamos son datos. ¿Datos de qué? Datos del número de viviendas, la proporción del daño, pero también necesitamos saber el valor de las casas, ¿no? ¿Cuánto vale cada una de estas viviendas? Entonces, como decíamos, se pueden obtener descensos de población y vivienda. Esa es una de las fuentes más importantes. El censo es el que utilizamos nosotros de manera más frecuente, porque lo tiene Inegi. Pero Inegi no nos va a dar necesariamente el valor. Entonces, podemos buscar el valor en la cámara de la construcción, ¿no? Obtener los valores promedio del metro cuadrado. Ya dijimos que el catastro, en las licencias de construcción, los registros municipales y las viviendas que, como dijimos, pueden no estar registradas. Hay mapas georreferenciados. Esto puede ser muy útil, obtener mapas que estén georreferenciados en sistemas de información geográfica y, como dijimos, información de la sociedad civil afectada. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos saber? Siempre tenemos que determinar desde un principio cuál es nuestro requerimiento. Lo que queremos saber es la proporción del daño y el valor de las propiedades. Bueno, esto que ven aquí fue en Coahuila, un tornado que pasó y afectó Coahuila. Vemos que particularmente los vehículos, pero por otro lado también hubo algunos daños por golpes, ventanas en las estructuras, ¿no? Entonces, la estimación de los daños en el sector vivienda busca establecer el valor, el daño, los efectos en las viviendas, casas, departamentos, chozas, viviendas provisionales, colectivas o individuales, ¿no? También nos interesa saber los contenidos, ¿no? El mobiliario y equipamiento de las unidades habitacionales. Y para eso, bueno, pues también podemos hacer un análisis en el valor de los muebles, el valor de esto en mueblerías, ¿no? Podemos buscar datos en mueblerías para saber el valor aproximado, ¿no? Bueno, entonces, la primera información de daño se puede obtener de informes emitidos por las autoridades competentes. Los datos obtenidos deben ser corroborados mediante visitas al terreno. En ocasiones, al llegar, las mismas autoridades nos van a decir un número, pero ese número, pues no tenemos necesariamente que creerlo. Tenemos que ir al terreno para poder obtener ahí datos de las proporciones de daños. Ahora, en caso de que no existan informes, estos se estimarán insuficientes o se considera que están mal hechos, se deben visitar las regiones afectadas. Ahora, les decía, tenemos que saber el grado de destrucción. ¿Cuál es la proporción del daño? ¿Qué porcentaje de daño tenemos de la construcción y de su mobiliario? Así como los precios, decíamos, necesitamos obtener precios para reponerlo. Aquí, algo que observamos nosotros en esta imagen es que la vivienda no sufrió daño, sino posiblemente los enseres domésticos y la contaminación que podríamos tener en los sistemas de abasto, cisternas de agua potable, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que calcular los daños y enfocándonos en grupos de viviendas. Es decir, no todas las viviendas son iguales. Entonces, tenemos que plantearnos diferentes calidades, ¿no? Habrá viviendas con diferentes niveles de calidad. Los aspectos estructurales son muy importantes de qué están construidas, ¿no? Si son de tabiques, si son de adobes, si son de madera, o si son incluso de desperdicios. Y tenemos que identificar cuáles son los servicios que tenían estas instalaciones, ¿no? Si hay agua potable, electricidad, drenaje, para poder también estimar el valor del daño. Esta de acá, bueno, pues es una vivienda colapsada por sismo, en el sismo del 2017, y es un edificio que falló en esquina, ¿no? Es una esquina que colapsó. Es muy común en los sismos que colapsan las esquinas. Entonces, el costo de reposición de una vivienda promedio, aquí vamos a obtener promedios también, ¿no? No podemos evaluar casa por casa, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles de ingreso. Y a estos niveles de ingreso les llaman los quintiles. Entonces, podemos ver si son viviendas de personas muy pobres, o de clase media, o de viviendas de personas ricas. Y a partir de ello podemos establecer también más o menos el valor. Además, esto también nos va a ayudar a saber qué tipo de mobiliario y el valor del mobiliario y equipamiento. Entonces, repito, no todas las casas son iguales, ¿no? Es útil y práctico hacer una estratificación, es decir, dividir las casas. Una vez que tenemos el dato de cuántas son, pues ver qué tanto se parecen unas a otras y dividirlas por grupo. Ya sea por materiales o por quintiles, por calidad. Entonces, siempre vamos a tener que agruparlas, ¿no? Porque no todas tienen el mismo valor. Bueno, esto es Iztapalapa, 2017. Este también es un edificio en Lomas Estrella que colapsó por planta baja débil. Aquí fallecieron cuatro personas en esta casa, en este edificio, ¿no? Entonces, no vamos a hacer un inventario detallado de todas las unidades afectadas. A veces no podemos hacerlo casa por casa. Aunque lo ideal es, desde un principio, planear una evaluación vivienda por vivienda. Entonces, a veces lo que en el primer momento tenemos que hacer un estimado. Y lo vamos a hacer, como les decía yo, por grupos, ¿no? Buscar una evaluación representativa. Entonces, hacemos un recorrido rápido. Vamos contando casas, cuántas en proporción están dañadas, ¿no? Si tenemos el dato de que en una zona hay mil casas y al recorrerlo encontramos que solamente 300 tienen daño, pues podemos establecer que hay un 30% de daño y aplicar ese 30% a colonias parecidas, ¿no? Que tengan proporciones similares de daño. Ahora, hay edificaciones que están totalmente destruidas y no se pueden reparar. Entonces, estas son edificaciones que, como vemos, sufrieron daños en sus columnas, en sus traves, en sus losas e incluso en las cimentaciones. Y estas, pues, las vamos a considerar totalmente destruidas. En este caso, hay que reemplazar totalmente la estructura. Hay que volver a poner una estructura. Entonces, aquí utilizamos las cuatro R's. Las cuatro R's son reparar. Déjenme lo pongo por acá. A ver que lo podamos ver. Entonces, las cuatro R's son reparar. Reforzar. Reconstruir. Y reubicar, ¿no? Entonces, las viviendas dañadas, algunas las vamos a poder reparar. Otras las vamos a tener que reforzar. ¿Cuándo se reparan? Bueno, cuando la proporción del daño es bajo y el comportamiento de la estructura fue aceptable. Vamos a reforzar cuando el nivel de daño es bajo, pero se notó que había un comportamiento inapropiado. Es decir, que hay daños en los elementos estructurales. Vamos a reconstruir cuando el nivel de daño, la proporción de daño es muy alta. Y vamos a reubicar cuando la proporción de daño es muy alta y, además, el suelo no es apto. Por ejemplo, en el sismo, nosotros vimos en Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, que hay zonas fracturadas por la sobreexplotación de los acuíferos. En este caso, lo que vamos a tener que hacer es reubicar viviendas. Entonces, las edificaciones parcialmente destruidas, pero con posibilidad de reparación, es decir, edificaciones con fisuras, deformaciones, destrucción parcial o alguna combinación de estos daños y que sea posible repararlas, hay que hacer, por supuesto, después proyectos para la reparación o el reforzamiento. Como decíamos, las dos primeras R, reparo o refuerzo, dependiendo del tipo de daño y la cantidad de daños. Esta vivienda que ustedes observan tiene daños importantes y, por lo tanto, es muy probable que requiera reforzamiento. Si el daño es nada más en esta zona, bueno, pues se refuerza, ¿no? Pero si todos los muros, la cantidad de muros dañados fuera muy alta, pues entonces vamos a tener que demoler y volver a construir, ¿no? Ahora, hay edificaciones que no tienen daños en sus estructuras. Por ejemplo, en esta inundación, la estructura, estos Villahermosa-Tabasco, no tienen daños, las estructuras. Sin embargo, es muy probable que los contenidos sean los que hayan sufrido efectos. Aquí vemos una proporción de daño muy grande. El tipo de material, como vemos, es adobe y los techos son de madera. En este caso, la proporción de daño es muy grande y lo conveniente es demoler y volver a reconstruir. Entonces, la información sobre las viviendas también deberá agruparse de acuerdo con las categorías habitacionales señaladas. Es decir, tenemos que tener casas separadas. Puedo. Vamos a tener que contar las casas, por un lado. Las casas habitación, los departamentos, las viviendas muy precarias de materiales de desecho muchas veces. Y, bueno, hacer los grupos de vivienda dependiendo de lo que hayamos encontrado. Ahora, necesitamos la ubicación. Eso es muy importante. Cuando hacemos el levantamiento, tiene que ser un levantamiento georreferenciado. Y, bueno, ya después lo vamos a poder separar si fue una vivienda urbana, rural o periurbana. Vamos a tener que registrar el tipo de materiales, el número de habitaciones, cuántas viviendas son. Y un tema muy importante es la propiedad también. Bien, porque muchas casas no tienen escrituras. Entonces, tenemos que determinar si es una vivienda individual, si es colectivo, si es una vivienda colectiva, si están en condómino, si es rentada o es propia, y si es pública o es privada. Ahora, podemos agruparlas, decíamos nosotros, por el quintil de ingresos. Clasificación que es muy útil desde el punto de vista de las políticas públicas, ya que permite determinar los efectos del evento en caso de viviendas de familias económicamente más vulnerables. A nivel nacional, se ha hecho por parte de Senapred unos mapas que en muchos casos han ido mejorando por los gobiernos estatales o municipales de lo que es el grado de vulnerabilidad social. Entonces, aquí en vez de usar los quintiles, podemos usar la vulnerabilidad social y a partir de ello identificar el grado de necesidad que van a tener estas personas. No es lo mismo una persona o una familia rica que tuvo daños pequeños, que una familia pobre que tuvo daños medios o una familia de clase media que sufrió daños importantes. Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, aquí vemos una tabla que va del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto quintil. Esto se hizo para un terremoto en Chile en 2010 y si ven es por estados o por regiones, Valparaíso, Maule, Bio Bio en Chile. Y entonces lo que ellos hacen es dividirlas por el quintil, es decir, por el nivel de ingresos de las familias. Entonces, nosotros en México, pues dado que tenemos a nivel de AGEB, de área geostadística básica, tenemos datos de vulnerabilidad social, pues es más fácil utilizar otro tipo de instrumentos. Ahora, para estimar los daños a las viviendas valoradas, valorados a su costo de reposición, suponiendo características similares al diseño original. Entonces, tenemos que ver cuánto nos cuesta reponer una casa en su valor original, el costo de reponer una igualita. Se requiere información sobre la superficie destruida. Aquí es algo muy importante. Para poder obtener el valor, tenemos que cuantificar cuántos muros se dañaron o cuántos metros cuadrados de construcción para que podamos establecer el valor del daño. Lo podemos hacer por metro cuadrado. Esto particularmente aplica cuando el daño es total, pero cuando tenemos daños parciales, a veces lo que conviene es calcular el número de muros dañados y los metros cuadrados. Ahora, luego de separar las viviendas afectadas según las categorías, en nuestro caso, pues lo podemos hacer desde un grado alto de vulnerabilidad hasta un grado bajo o muy alto de vulnerabilidad, un grado medio o bajo. Y hay que separarlas y luego calcular el costo de reposición de cada grupo. Y, bueno, pues haces una multiplicación, ¿no? ¿Qué proporción de daño tuvo la casa? La proporción de daño va del 0 al 1, ¿no? Entonces, aquí podríamos observar esta casa. Vemos que la proporción de daño es altísima. Por lo tanto, le pondríamos un 1 de daño a la casa. En cambio, si nosotros observamos esta de aquí, le podríamos poner el valor de daño 0, ¿no? Es decir, la casa no se dañó. Eso solamente considerando la estructura. La parte estructural, ¿no? Entonces, tenemos que separarlas por su proporción de daño. ¿Cuál es la proporción de daño? Entonces, la casa, tienes el valor, lo multiplicas por la proporción y te da un valor más o menos estimado. Si esta casa costara, no sé, 500 mil pesos. Lo multiplicamos por uno y el daño es de 500 mil pesos. Pero si tuviéramos esta otra casa de aquí. Vemos que sí tiene daño, pero podemos decir que tuvo un daño en el 10%. Si la casa vale 500 mil, pues esto ya nada más al multiplicarlo te da 50 mil pesos de daño. Es decir, no todas tienen la misma proporción de daño y no todas las casas valen lo mismo. Entonces, aquí podemos observar la casa azul, pues prácticamente está totalmente dañada. Le ponemos un 1. Pero la casa de junto, habría que revisarla. A lo mejor le podemos poner un 70% de daño, ¿no? Sería 0.7. Y así sucesivamente para poder ir revisando. Vemos que acá hay casas destruidas completamente, colapso total. Pues estas viviendas les asignamos un valor de 1. Aquí nuevamente podemos observar estas casas, ¿no? Podemos ver que aquí hay dos casas. Esta de aquí le asignamos un valor de 1. Es la pérdida total. A esta otra de acá le asignamos un valor de 1. Pero acá ya tenemos otra que también podría tener daños. Y le podríamos asignar un valor del 2% o el 5%, ¿no? Por eso es muy importante la proporción de daño. Entonces, las actividades que estas instituciones y actores ejecutan están orientadas. Aquí tenemos gente en la zona. A determinar la zona, cuántas están totalmente destruidas, cuál es el valor y cuál sería el costo total. Cuáles tienen proporciones parciales de daño, cuál es el costo de la vivienda. Y multiplicándolo, pues ya nos va dando un costo que al último sumamos, ¿no? Podemos sumar todos estos y al último tenemos un valor de cuánto se dañó en todas estas casas, ¿no? Aquí nuevamente podemos observar diferentes niveles de daño. Podemos ver que las casas son parecidas. Por lo tanto, podemos asignarles un valor parecido a cada una de ellas. Calculamos el valor de 1, el número de metros cuadrados. Y como vemos, son lotes muy parecidos en tamaño. Y las viviendas, unas son de 2 niveles, otras son de un solo nivel. Entonces, solamente con que separemos el valor de las casas de 1 nivel y de 2 niveles, pues ya podemos ir estableciendo cuánto costó. Ahora, el equipamiento del hogar está relacionado con refrigeradores, cocinas, lavadoras, todos los contenidos, ¿no? Aires acondicionados, calefacciones, estufas, televisores, todo eso es parte del contenido. Y aquí también podemos observar, ¿no? La vivienda de acá del fondo, pues tuvo muy poca proporción de daño y sus contenidos casi no tienen daños. En cambio, esta de acá, pues podemos asignarle la pérdida total de los contenidos. Entonces, obtenemos un promedio, ¿no? ¿Qué es lo que puede tener esta casa? Pues puede tener 2 habitaciones o 3 habitaciones. Eso lo podemos observar fácilmente. ¿Qué hay en cada habitación? ¿Cuánto vale una salita, un comedor? Eso lo vemos también por el nivel socioeconómico. Si vemos personas que se ve que no tienen mucho dinero, pues utilizas valores promedio o valores bajos de los contenidos también, ¿no? Ahora, algo muy importante que hay que mencionar es que en muchas de estas viviendas también hay actividades económicas. Por ejemplo, una casa que tenga una tiendita o que tenga un taller. Entonces, quedan excluidas todos los equipos de las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque estos datos los vamos a anotar en otra cuenta, que es los sectores económicos. Ahorita estamos en los sectores sociales, en este caso el sector vivienda. Pero si encontráramos talleres o pequeñas empresitas dentro de la misma casa, esto se va a anotar en otra cuenta, ¿no? Entonces, estas pueden ser informales, urbanas, rurales. Entonces, todo esto se cuantifica en el sector comercio, agricultura, industria, según sea el caso, ¿no? Entonces, aquí solamente estamos evaluando la parte, el valor de la casa. Ya si encontráramos, repito, esta clase como de actividades económicas, comercios, la farmacia, todo eso, eso se cuantifica aparte. Ahora, el mobiliario, pues son camas, mesas, sillas, los utensilios de cocina, de mesa, la ropa, objetos, adornos, libros, todo lo demás que esté ahí en el contenido, ¿no? Ahora, vamos a usar los precios de mercado según las categorías de vivienda establecida, como yo les decía. Las camas de una vivienda muy precaria, pues seguramente serán las más baratas del mercado. Y la sala, por ejemplo, de una vivienda de personas más ricas, pues será una sala que utilizaremos en un valor más alto. Entonces, por eso es importante separarlas al momento de hacer la evaluación. Entonces, el valor del equipo como del mobiliario tiene mucha relación con el valor del metro cuadrado de la vivienda, ¿no? Hay viviendas que son muy precarias, su valor económico es muy bajo y sus contenidos muy probablemente también serán bajos, ¿no? Y nuevamente, aquí vamos a utilizar proporciones del daño, ¿no? Que van del 0 al 1, es decir, del 0% al 100%. Entonces, estas proporciones a veces van a ser muy parecidas a la proporción del daño de la estructura. Ahora, ¿cómo calculamos las pérdidas? Hasta aquí hemos visto el tema de los daños. Las pérdidas lo vamos a poder calcular por la renta. Es decir, ¿cuánto cuesta rentar una casa parecida a esta, no? O sea, ¿esta casa qué es lo que te da? Te da la posibilidad de vivir ahí, ¿no? Si no tienes esta casa, tienes que pagar una renta. Entonces, las casas que de plano no se pueden usar, que tienen una proporción de daño muy alto, la pérdida la calculas estimando cuánto vale la renta de una casa parecida. Entonces, todas las casas que tienen daños, proporciones de daño de 50 para arriba, pues van a requerir un arrendamiento de la vivienda. Si tienen menor proporción, unas sí, otras no, dependiendo del tipo de daño. Pero, entonces, tienes que ver cuánto vale rentar una casa, ¿no? La otra, y aquí no estamos considerando los gastos adicionales. Es decir, el gasto adicional implica crear campamentos, refugios temporales. Aquí lo que vamos a plantear es la pérdida de ese beneficio que provocaba la casa, ¿no? Que es independiente de los gastos de emergencia, ¿no? O de la atención de la población. Entonces, multiplicamos las casas que sufrieron un daño importante por el valor de la renta, ¿no? Cuánto vale rentar una casa parecida en la misma zona. Por eso es importante a veces obtener los datos del sector inmobiliario, ¿no? Cuánto cuesta la renta, ¿no? De estos lugares. A veces no lo vas a encontrar. No vas a encontrar anuncios de periódico o de internet de cuánto cuesta rentar una casa así. Y lo que vas a hacer es preguntarle a la gente, ¿no? Cuánto rentaban en esa zona, ¿no? Entonces, las casas que estaban alquiladas, se debe contabilizar este alquiler, ¿no? Entendido como la parte de las pérdidas. Entonces, aquí nuevamente vemos una inundación que tiene muy poco daño a la vivienda, ¿no? En cuanto a los costos adicionales, implican quitar el lodo, la limpieza y desinfectar cisternas, por ejemplo, ¿no? En esta inundación no tenemos daños en la estructura. Al parecer tampoco hay daños en los contenidos, pero es probable que estén inundadas y contaminadas las cisternas. Se va a tener que retirar el lodo, se va a tener que limpiar la zona, ¿no? Todo eso lo podemos calcular también. Aquí, bueno, vemos una vivienda de adobe, pues, con un daño severo. La vivienda totalmente o con un daño estructural irreversible, se contabilizan los costos de demolición y los escombros. Es decir, no solamente se trata de construir de cuánto valía, sino que limpiar y quitar todo eso también es un costo adicional. Entonces, el quitar los escombros lo consideramos parte de la atención de la emergencia, ¿no? Ahora, puede suceder que en algunos casos la reconstrucción vaya a tardar mucho tiempo. Y entonces, podemos establecer campamentos, podemos establecer refugios temporales, albergues, o podemos colocar casas de campaña. Y todos los costos de estas casitas, más lo que nos plantea el proyecto Esfera, el proyecto Esfera nos dice que hay que garantizar el agua potable, el drenaje, la limpieza, la basura. O sea, todo lo que implica mantener un campamento es parte de los costos adicionales, ¿no? Los lugares temporales donde la gente va a estar. Colchonetas, todo, todo, alimentos, todo esto se contabiliza también, ¿no? Entonces, los costos adicionales incluyen las instalaciones temporales. Los gastos adicionales incluyen instalaciones temporales, que en este caso son albergues, el agua, electricidad, comida, el personal que va a estar ahí atendiendo a la gente. Se instalan baños portátiles, cisternas, tinacos, una instalación eléctrica cuando vas a hacer un campamento. Y, bueno, esto se hace el cálculo de las familias que no pueden ocupar sus viviendas y se considera por cuánto tiempo se calcula que van a estar ahí, ¿no? Este es un dato un poco complicado, porque no siempre lo vamos a tener, pero se tiene que considerar. Ahora, en la reconstrucción, se debe considerar inversiones necesarias para reducir la vulnerabilidad de la vivienda. O sea, no puedes construir las casas igual, tienes que hacer un cambio. Tienes que mejorar y reducir la vulnerabilidad. Y a veces se tienen que hacer obras para mejorar taludes, colocar muros, drenajes para evitar inundaciones, reforzamiento de la estructura, ¿no? La reubicación, decíamos, la cuarta R es la reubicación o relocalización. Aquí tienes que considerar el nuevo suelo, el terreno nuevo y la urbanización. Cuando hay desastres y se tienen que reubicar comunidades, tienes que tener un terreno y eso se considera. Tienes que considerar las obras que se van a necesitar. Entonces, no es nada más el valor de la casa, sino que ese valor de la casa que se perdió, le tienes que agregar toda la infraestructura y todos los servicios que vas a tener que poner en otro lugar. Entonces, tienes que adquirir y urbanizar terrenos, ¿no? Para poder reubicar a las familias. Ahora, este esquema lo utilizo yo muy seguido para explicar un poco cuáles son los momentos de los gestores de riesgos, ¿no? Habitualmente estamos, esta es la demanda, es decir, qué tanto nos exigen y esta es nuestra capacidad. La mayoría de las áreas de protección civil en el país están aquí en osos durmiendo, ¿no? Si son inteligentes los gestores y ustedes van a ser de esos, antes de que ocurra cualquier cosa vas a aumentar tu capacidad. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con aumentar la capacidad. ¿Por qué? Porque cuando empieza el desastre, la demanda crece. Es decir, te piden, en ese momento aumentan los problemas y tú tienes que reaccionar. Y aquí hay dos caminos. Bueno, brincas a tigres furiosos. En tigres furiosos todo urge, todo, todo urge. Hay muchos problemas, hay gente sin aguas, en casas, no hay hospitales, todo es urgente. Entonces, cuando tú no haces bien tu trabajo, puede ocurrir que te muevas en un sentido donde disminuyen tus capacidades, donde no te puedes organizar y donde empiezan conflictos incluso políticos, ¿no? Ocurre un pleito de cantina de Pedro Infante, ¿no? De repente, una cantina del viejo oeste, ¿no? Donde de repente se empiezan a pelear dos y cuando te das cuenta toda la cantina se está peleando. Pues así funcionan muchos de nuestros políticos. Empieza el pleito entre dos y de repente ya todos se están dando de catorrazos. Y esto es muy malo porque disminuye tu capacidad, porque de repente ya todo mundo está más metido en el pleito que en solucionar problemas. Lo que debemos hacer es movernos en la otra dirección, que yo he denominado patos volando. Esos patos que van bien alineados, donde unos se van apoyando a otros. Y sostenernos un tiempo suficiente en patos volando para que con el tiempo regresemos a una condición de mayor normalidad, a una resiliencia, a la recuperación, ¿no? En todos los casos va a aumentar tu capacidad. O sea, si haces bien el trabajo, tu capacidad va a aumentar. Ahora, decíamos capacidades. ¿Cuáles son nuestras capacidades? Nuestra primer capacidad, y es en lo que hemos venido trabajando, es la inteligencia. Comprender los problemas, tomar buenas decisiones y resolver los problemas. Entonces, esto que estamos haciendo nosotros es identificar el nivel de daño para poder, a partir de ello, establecer qué se necesita. Ahora, nada de esto lo resuelves tú solito. Tienes que coordinarte con otros actores, con otros sectores, para que entre todos tomen las decisiones. No se toma, no es una persona en un escritorio el que toma todas las decisiones. Entonces, hacemos la inteligencia, nos coordinamos y conseguimos los recursos. Se dan cuenta, entonces, que los instrumentos financieros, para poder ser eficaces, necesitas primero una evaluación inteligente, bien hecha, con el ciclo de la inteligencia, un mecanismo de coordinación para poder tomar decisiones y, a partir de ello, conseguir los recursos, el dinero, los instrumentos financieros, activarlos, ¿no? Uno de los problemas que habitualmente tenemos es que las áreas de protección civil casi siempre están aquí, atendiendo emergencias. Las emergencias son chiquitas y las atiende una sola brigada. Requieren poco tiempo. A veces hay emergencias mayores, no sé, el incendio de una fábrica. Aquí se requieren más brigadas, más dependencias y se requiere más tiempo. En cambio, bueno, el 90% de lo que hacemos, de lo que hacen las unidades de protección civil es esto, emergencias menores y emergencias mayores. En el desastre, requieres toda tu capacidad, todas tus brigadas. Van a llegar brigadas externas del gobierno del estado, del gobierno federal o incluso a nivel internacional. Y sobre todo, vas a tener a la población, la población que es un actor muy importante en lo que se va a hacer, en las decisiones, pero también son fuente de recursos, ¿no? Entonces, esto requiere, por supuesto, mucho más tiempo. Acá vas a utilizar el comando de incidentes, un mando unificado, una sola persona da las órdenes y los demás obedecen. Es un mando triangular. Acá utilizas una red de gobernanza, comando de incidentes, ya en forma, con un puesto y con un plan de acción. El circulito rojo es tu plan. Entonces, cuando es una emergencia pequeñita, el jefe toma las decisiones y los demás obedecen. Cuando es una emergencia mayor, las diferentes dependencias en el puesto de comando unificado, ahí se ponen de acuerdo porque van a compartir recursos, ¿no? O sea, solamente es importante pensar que las decisiones las tienen que tomar en equipo porque las acciones las van a hacer también en equipo y se van a repartir las acciones y van a usar recursos compartidos. Cuando hay un desastre, es una estructura de panal de abeja. En una zona o se colapsó un edificio, entonces tú tienes aquí un puesto de mando o tienes aquí un puesto de mando para un incendio o para la reconstrucción o para los hospitales, para evacuar hospitales. Entonces, es una estructura de panal de abejas donde lo ideal es que se coordine en un COE, en un centro de operaciones de emergencia, ahí llegue la información, se coordinen los datos y se pueda facilitar la asignación de tareas y recursos. A veces no nos basta con lo que tenemos y necesitamos recursos externos, recursos materiales, humanos, de equipo, financieros externos. Entonces, en un desastre se utiliza una estructura de panal de abejas y es imposible que haya un comandante único. O sea, las personas que quieren controlar, esta idea de mando y control no funciona. Aquí lo ideal es que haya varios líderes divididos por zona, por sector o por emergencia. Por zona, pues los puedes dividir por municipio. Por sector, puedes tener el sector educación, el sector salud, el sector vivienda. Y las emergencias originales son como emergencias mayores. Puedes tener un edificio colapsado, puedes tener el incendio de una refinería. Entonces, estos operan como emergencias mayores, pero adicionalmente cada sector tiene también sus propios planes y sus propios sistemas de comando. La catástrofe es cuando prácticamente toda la población se vio afectada. Por ejemplo, en el sismo del 2017 tuvimos un desastre. El 10% de la población de la ciudad había sufrido daños y el otro 90% no le había pasado nada. Entonces, era una parte nada más. El 90% podía ayudar al 10% que sufrió daños. En cambio, en Acapulco prácticamente todos, todas las casas, todos los habitantes sufrieron daños. Entonces, podríamos decir que Acapulco fue una catástrofe porque todos estaban afectados. Y en el centro siempre va a haber un plan. Se tienen que establecer planes de acción. Ahora, la inteligencia. Aquí requieres poco conocimiento. Acá requieres coordinación. En la segunda requieres inteligencia también, es decir, conocimiento y coordinación. Y colaboración. Colaboración significa poner recursos. Es decir, todos ponen. Entonces, entre todos colaboran con sus recursos. Cuando hay un desastre requieres mucho más inteligencia. Requieres mucho más coordinación porque es un panal donde hay muchas áreas coordinándose. Y, por supuesto, vas a requerir una cantidad enorme de colaboración. Muchos recursos. Mucho dinero. Todo esto cuesta dinero. Y va a ser alrededor de planes. Siempre tienes que elaborar un plan. Un plan pequeñito en una emergencia. Un plan de acción del incidente en una emergencia mayor. O un plan del ciclo humanitario o de reconstrucción en el desastre. Un plan del desastre. Ahora, vamos a ver brevemente un ejemplo que a mí me tocó coordinar. Y fue el sismo del 2017 en Iztapalapa. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que tuvimos 20 mil casas dañadas. Un millón doscientos mil personas se quedaron sin agua. Y las fracturas que existían por la sobreexplotación de los acuíferos, en algunos casos se movieron hasta un metro de altura. Aquí utilizamos el ciclo de la inteligencia. El ciclo tiene siete pasos. Requerimiento, plan de búsqueda, recolección, procesamiento, análisis, diseminación del conocimiento y explotación. Lo primero que hicimos fue establecer el requerimiento. En este caso, para la vivienda. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos tener bien claro un modelo. Si se dan cuenta, aquí tenemos el tema este de los osos y los tigres y los patos y las abejas. Entonces, aquí dijimos, lo que necesitamos es movernos. Este soy yo. Esto fue la noche del día 19 de septiembre, en la madrugada. Casi el 20 de septiembre. Y acá está Enrique Guevara. Y aquí estaba en México este cuate que se llama Bob Alexander. Y Enrique Guevara, bueno, pues es el actual director general de Senapred. Ahora, ¿qué se hizo? Utilizamos una cosa que se llama la pirámide de Sherman Kent. Esta la vamos a ver después. En un desastre hay una fase emotiva. Es el primer momento. Estamos todos en shock. Tenemos que pasar a la fase reflexiva. Para después pasar a la fase resolutiva. Es decir, resolver. La fase reflexiva implica dos cosas. Comprender, decidir y resolver. Entonces, aquí hay que comprender y decidir. Y acá hay que resolver. ¿Qué necesitábamos? Aquí están las cuatro R's. Esto es real. Así estaba en el pizarrón. Yo estaba escribiendo el plan, ¿no? ¿Cuántas hay que reparar? ¿Cuántas hay que reforzar? ¿Cuántas hay que reconstruir? ¿Cuántas hay que reubicar? Había que calcular su proporción de daño. Y establecer cuál era el valor, ¿no? El valor de estos daños, ¿no? El valor de estas casas. Y estas de acá, reconstruir, reubicar. Había que hacerlo rápido para poder irnos por el lado de Fonden. Créditos o buscar recursos de las fundaciones. Porque las fundaciones también. Las organizaciones internacionales también regalan recursos, ¿no? Y casualmente aquí estaba este cuate Bob Alexander, que trabajaba mucho esos temas. Entonces, tu requerimiento implicaba, primero, obtener los datos. Y era por personas no especializadas. No eran ingenieros. Entonces, teníamos que identificar el lugar donde estaba la casa. Las coordenadas. Los datos del propietario. Los datos de la estructura. Y crear un modelo. Acuérdense que los modelos son representaciones de la realidad. Entonces, ¿qué significa el modelo? Asignar tipos de daño. Y asignarles un valor a cada tipo de daños. Y la otra, necesitábamos saber quiénes eran los dueños de esas casas, ¿no? Qué características en términos de vulnerabilidad social tenían. ¿Cómo lo hicimos? Teníamos una app que usábamos para el alertamiento en ese momento. Adaptamos esta app y a las brigadas que fueron a hacer el censo, les subimos la aplicación a sus teléfonos celulares. Entonces, ellos iban con el teléfono, registraban los datos, la georreferencia, el teléfono automáticamente tomaba las coordenadas. A veces con un poquito de margen de error, pero pues era muy aceptable. Y podían tomar fotografías, ¿no? Entonces, el levantamiento, se levantaban los datos y estos datos llegaban a una central, a nuestro COE, o nuestro centro de inteligencia. Y era personal no especializado, ¿no? Entonces, tenías que explicarles cosas muy sencillas. Y aquí creamos unos algoritmos, unas ecuaciones, para establecer la categoría del daño y la vulnerabilidad, ¿no? La definición y a partir de aquí definir qué nos iba a hacer falta. Esto lo hicimos muy rápido. O sea, prácticamente en un día teníamos el plan. Entonces, tenías que tener la app, el software, para que aquí cayeran los datos. De este software extraíamos los datos y aplicabas las ecuaciones. Y a partir de ello generábamos estos, que son los dictámenes técnicos en materia de protección civil, ¿no? Cuáles eran los daños que se tenían, la ubicación, el mapa, los datos del propietario, para poder saber qué es lo que se había que hacer. Aquí tuvimos que capacitar a 700 brigadas. Aquí estoy yo capacitándolos en el uso de la app. Pero también había que enseñarles grieta diagonal, vertical, horizontal, contar muros. Cuántos muros tenía la casa y de ese número de muros, cuántos tenían diagonal, horizontal, vertical, cuántos pisos, de qué material. Esos eran los datos que ellos tenían que levantar. Eran personas de la misma delegación. Todavía era delegación. Entonces, eran compañeros de muchas dependencias y brigadas comunitarias que se capacitaron. Entonces, este era un auditorio. Nos fuimos a varias zonas, ¿no? O sea, tuvimos que ir a capacitarlos. Aquí estoy yo explicándole a la gente cómo usarlo, ¿no? ¿Qué les teníamos que enseñar? ¿Cuáles eran los datos de la cédula? Es decir, los datos de los daños que ellos tenían que conocer. ¿Cuál es una grieta vertical, horizontal? Contar los muros, saber contarlos. Usar la app, utilizar en su teléfono, que era muy sencilla, muy intuitiva. También, ¿cuál era el despliegue territorial? Es decir, a cada brigada se le iba a asignar una colonia. Entonces, cada una de estas personas iba a ir a diferentes colonias. Y la logística. ¿Quién era tu jefe? ¿Con quién te tienes que reportar? Este, si tienes una duda o un problema, ¿a quién le llamas? Si es de logística o si es un tema técnico, que algo no esté funcionando, ¿con quién te vas a contactar, no? Todo esto es parte del plan. Si se dan cuenta, el plan incluye definir el requerimiento. ¿Qué quiero saber? Yo quería saber la proporción de daños y la vulnerabilidad de las personas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues el plan, ¿cuáles son las herramientas que vamos a usar desde las cédulas? Esta era una cédula tipo. Desde las herramientas tecnológicas y explicarles un poquito qué íbamos a hacer con esa información, ¿no? Lo que sigue, después de tener un plan, pues te vas al terreno. Entonces, aquí estaban, estas eran las brigadas. Aquí están con su teléfono, tomando las fotografías, haciendo el levantamiento. También traían una cédula en papel, donde tomaban algunos datos que nos eran importantes para tenerlos para validar. Y después le tomaban una foto a la cédula y entregaban cédulas y entregaban... Y el sistema, cuando ellos aplicaban el botón de terminar, automáticamente aparecía en este centro nuestro COE de Iztapalapa. Los datos se bajaban, se revisaban, se verificaba que no tuvieran datos malos. A veces había faltas de ortografía. De repente nos aparecieron casas a la mitad del Golfo de México. Entonces dijimos, esta está mal. Entonces había una validación aquí. Estaban revisando que los datos fueran correctos, ¿no? Los datos se subían a sistemas de información geográfica. Entonces aquí tenemos las fracturas principales de la alcaldía. Y los puntitos, cada puntito era un registro. Aquí, si se dan cuenta, estas personas, bueno, también estaban revisando que los datos estuvieran bien. Iban viendo ficha por ficha, que las fotos fueran buenas. Y si había problemas, pues mandar de regreso. Esto era como un control de calidad. Y acá atrás teníamos un conjunto de ingenieros y estudiantes de ingeniería, cuyo trabajo era revisar las estructuras. El análisis. El análisis, teníamos una ecuación. Que cuando metíamos los datos, automáticamente nos calculaba cuál era la proporción de daños. Y aquí ustedes pueden ver que ya los mapas empiezan a tener distintos colores, ¿no? Este, aquí los límites con Tláhuac. Aquí la zona del Peñón. Ejército de Oriente, toda esta parte. Y, bueno, veíamos cómo cada zona se iba iluminando, ¿no? Dependiendo de qué, pues del tipo de daños. Y aquí teníamos cuántas eran totales, medias, menor. Había que procesar la información y hacer dictámenes. Para hacer dictámenes, este grupo de estudiantes de ingeniería, en vez de mandarlos al terreno, les pusimos los registros. Entonces, ellos podían ver las fotografías, veían la cédula, veían los datos. Y en determinado momento, ellos también los tuvimos que entrenar rápidamente. Y en determinado momento ellos podían decir, no, 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 esto es más grave. O de repente decir, no, esto es menos grave de lo que están planteando, ¿no? Pero lo hacían con base en las cédulas, en los datos del sistema y en las fotografías, ¿no? Había este filtro porque no le creíamos totalmente a nuestro sistema, ¿no? A la ecuación. La ecuación era muy genérica. Entonces, nos ayudaba para avanzar rápido, pero también había que verificar, ¿no? Y para ver los focos rojos. Empezabas a ver las zonas que representaban un foco rojo, ¿no? Y también empezabas a ver zonas que no estaban siendo evaluadas. Zonas donde no había avance, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, pues no veíamos avance, ¿no? La escala, la ecuación, le damos un valor. Esto es simbólico, era un poquito más complejo que esto. Pero, por ejemplo, en un muro, si había una grieta vertical, significaba 10%. Si era horizontal, 5%. Diagonal, 15 puntitos. Colapso parcial de un muro, 20% y colapso total del muro, 20%. Dependiendo del número de muros y dependiendo del número de daños, pues ya podías ir tú sumando. Si se dan cuenta, nada más estamos sumando. En los pisos, se dan cuenta que los pisos eran menos delicados, menos graves. Los techos, ¿no? Si estaban pandeadas, si estaban fracturados los techos, si había varillas, salidas, o se le había botado el concreto. Todo esto nos hablaba del tipo de daño, ¿no? Ya lo van a ver ustedes cuando veamos el tema de estructuras. ¿Qué ocurrió? Que pues rápidamente levantamos los datos y pudimos ver que el 63% era daño menor, el 29%, casi el 30% era daño parcial, y teníamos un problema grave en el 8%. El 8% significaba 1,700 casas, 1,700 viviendas. Entonces ya teníamos una proporción de de qué tamaño era lo más grave, lo parcial y lo menor. También observamos, cuando lo subíamos al mapa, observamos que la zona de transición, la zona, esta es la zona, este es el Cerro de la Estrella, que es zona de Lomas, Cerro de la Estrella, y acá tenemos la zona del lago. Pero lo que está en medio, que es la zona de transición, si se dan cuenta, casi todos los daños estaban en la zona de transición. Aquí están un poco más abontonados, pero la zona de transición era la que estaba acumulando los daños, y particularmente casas de uno o dos niveles. También observamos algo importante. Vimos que las fracturas del suelo, en medio de las fracturas, se concentraban un poco más los daños. Esto no pudimos terminar de hacer el análisis, pero creemos que la onda sísmica superficial estuvo rebotando. O sea, llegaba aquí y rebotaba dentro de esta zona, ¿no? Como que se encajonó. Ahora, ¿cuántas de las viviendas estaban afectadas por las fracturas del suelo, no? Y encontramos que, ¿cuántas de ellas estaban a menos de 20 metros? Como teníamos el mapa de las fracturas, hicimos un buffer, este buffer aquí se ve de otro color amarillo, son 20 metros. Entonces, todo lo que estaba a menos de 20 metros, lo separamos. ¿Por qué? Porque tenía posiblemente un efecto doble, ¿no? Efecto por sismo y efecto por la fractura, ¿no? Entonces, menos del 20% estaba, el 16% estaba a menos de 20 metros. Ahora, sobre la grieta, ¿cuántas estaban exactamente encima? Las separamos. ¿Cuántas estaban a menos de 20 metros? ¿Y cuántas estaban fuera del área de grietas, no? Vimos también cuáles se veían inclinadas, ¿no? Y encontramos que la mayoría de las viviendas dañadas e inclinadas estaban justamente en la zona de fracturas, en la zona de grietas. Ahora, por niveles, ¿no? La mayoría de los daños fueron en viviendas de dos niveles. Si tuvimos de cinco niveles, pues una cantidad muy importante, ¿no? Ahora, vamos a hacer un zoom. Nos vamos a acercar únicamente a las de uno, dos y tres. ¿Por qué cuatro y cinco no? Porque estas de acá se atendieron por otros mecanismos. Entonces, necesitábamos revisar esta parte de aquí. También evaluamos estas, por supuesto, pero revisamos las casas de uno, dos y tres niveles, ¿no? ¿Y qué fue lo que encontramos? La proporción de daño, dijimos el daño va de cero a uno o a cien por ciento, ¿no? Entonces, aquí está el cero y aquí está el cien por ciento, lo dijimos hace rato. Tienes que asignarle una proporción de daño. Y nosotros, con base en los puntos de cada uno de los datos que levantaban, calculábamos del cero al cien por ciento. Entonces, podemos ver que el cincuenta y siete por ciento quedó comprendido entre el veinte y el cuarenta. Entre el veinte y el cuarenta, acá, esta montaña de aquí, era el mayor problema. ¿Qué significaba eso? Que lo más probable es que teníamos que reparar y reforzar esas casas. Entonces, a partir de estos datos y de la revisión que hicimos del algoritmo, empezamos a observar cuáles de ellas requerían reparación, reforzamiento, reconstruir y reubicación. Y fue más o menos lo mismo, ¿no? Aquí tenemos sesenta y cuatro, aquí antes era veintinueve, se convirtió en un veintiocho. Cuando ya hicimos la corrección de cuáles eran reparación, la tenemos acá. Acá era sesenta y tres y veintinueve y ocho, ¿no? Entonces, la proporción cambió un poquito ya cuando hicimos la revisión de cuántas requerían reparar, reforzar, reconstruir o reubicar. Y encontramos que para reubicar teníamos el tres por ciento, cinco por ciento reconstruir, veintiocho por ciento reforzar y reparar, este, era el resto, ¿no? Ahora, ¿cuántas de estas casas estaban de acuerdo al nivel de vulnerabilidad social? Recabamos algunos datos para complementar los mapas de vulnerabilidad social que ya teníamos y que habíamos hecho con la metodología de Senapred. Y entonces, el cincuenta y ocho por ciento era de vulnerabilidad alta, muy alta el ocho por ciento y, bueno, los demás grupos. Ya cuando lo combinas, empiezas a observar grupos. Entonces, tenemos este grupo de acá, ¿no? Alta y muy alta vulnerabilidad. Es decir, la gente más pobre. La gente necesita asesoría y dinero porque ellos solitos no se van a levantar. Este grupo necesitaba apoyo técnico y dinero. Había este otro grupo que tenían proporciones menores del veinte por ciento, pero eran de mediano a muy bajo nivel de vulnerabilidad social, grado de vulnerabilidad. Entonces, aquí estos cuates lo más probable es que necesitaban asesoría. Que les explicaras, porque lo más probable es que ellos podían reconstruir y reparar. Había otro grupo que tenía un nivel entre el veinte y el sesenta y que eran de esta clase media a alta. Ellos tal vez requerían asesoría técnica y que les prestes dinero, un crédito. Y finalmente, la asesoría, había este otro grupo con los daños muy graves, aunque podían ser de clase media o alta, su nivel de daño era tan grande que era muy probable que requerieran las tres cosas. Apoyo técnico, crédito, que les prestes dinero y subsidio. Subsidio significa que les regalas dinero. El análisis provocó productos. El primer producto fueron estos dictámenes, dictámenes técnicos en materia de protección civil. Me tocó firmar por cuatruplicado veinte mil de estos. Aquí están los dictámenes que se entregaron a la Comisión de Reconstrucción. Entonces, hasta aquí miren dónde vamos. Un requerimiento, un plan, recolectamos, procesamos y analizamos. ¿Qué sigue? Hay que entregar la información. Hay que llevar esta información a los espacios donde se coordinan particularmente para poder explotar el conocimiento, es decir, usar ese conocimiento en la toma de decisiones. ¿A dónde lo llevamos? Pues lo primero fue la Comisión de Reconstrucción. Aquí nuestra primera entrega fueron diecinueve mil, casi veinte mil dictámenes. Al último llegamos a veinte mil doscientos porque muchas casitas requerían una repasada o algunas no se habían ido a evaluar. Y bueno, se fue haciendo el trabajo poco a poco. Pero fuimos los primeros a entregar diecinueve mil dictámenes. Este cuate, Becerra, Ricardo Becerra, no podía creer que tan rápido hubiéramos llegado con tantos dictámenes. De hecho, no me creía, ¿no? Hasta que le dije, bueno, hagamos una cosa. Escoge al azar los que tú quieras y vámonos a buscarlos, ¿no? Entonces, aquí nos fuimos, Ricardo y yo, a recorrer lugares donde ellos habían escogido para ver qué tan cierto era, ¿no? Entonces, ellos escogieron al azar algunos lugares y como esto estaba georreferenciado, pues Google Maps nos llevaba, tocaban la puerta, oiga, venimos a verificar, soy el coordinador de la reconstrucción. Y se dieron cuenta de que estaban bien, muy cercanos a la realidad nuestros dictámenes y, de entrada, Ricardo los dio por válidos, ¿no? Los tuvimos que llevar al Comité Técnico de Protección Civil, este, a la plataforma CDMX. Cuando nosotros hicimos esto, nos tardamos 15 días. Pasaron los meses, hicieron su propia plataforma a la ciudad, iban súper lentos. Entonces, esto era como correr un Ferrari. Tú tenías un mapa muy claro de lo que había ocurrido. Entonces, tenías un Ferrari y lo estabas corriendo en terracería, ¿no? Porque todos estos compas no tenían ni la más remota idea, ¿no? Entonces, aquí el problema fue que entró un grupo de especialistas, expertos como nosotros, y de repente, en el gobierno de la ciudad, no sabían ni cómo hacerle, ¿no? Lo llevamos al Atlas Nacional de Riesgos, aquí en Cenapred, pues llevamos nuestra información. Fuimos a los foros, foros de la sociedad civil, foro Mejor Ciudad. Aquí algo muy curioso, este señor de aquí después fue el jefe de gobierno. Mientras yo estoy explicando, él estaba tuiteando. Este era un chileno, sangrón, que no sé, pero los profesores, los expertos, miren, ellos estaban bien atentos. Los maestros, urbanistas, expertos, estaban súper atentos. Lo llevamos a la Cámara de Diputados. Después vinieron de Understanding Risk. Aquí está Enrique explicándoles a los colegas de Understanding Risk. Y aquí está el equipo, miren, aquí están los mismos muchachos, los ingenieros, los que hicieron el trabajo también de la alcaldía, ¿no? Y, por otro lado, bueno, a las áreas de seguridad nacional, a las instancias de seguridad nacional. Aquí está Enrique, aquí está Metaemergencias, José Luis. Y, bueno, aquí nuevamente explicando exactamente lo mismo, ¿no? Nos sirvió a la hora de aprovechar estos datos. Cuando llegaron los recursos de Fonden, las personas se sorprendían porque aquí estaban los recibos de entrega. Entonces, llegaba la persona, daba su nombre o su dirección. Este se identificaba a la persona y le dabas el vale. Y aquí iba recogiendo todo lo que se les estaba dando, ¿no? Entonces, aquí venían los datos de la persona, los datos, la calle, la, este, ¿cómo se llama? La georreferencia y la descripción que le estábamos entregando. Despensas, cobertores, colchonetas, kits. Entonces, todo, todo, todo lo que llegó se entregó con estos vales, ¿no? Este, y se hicieron los mapas, ¿no? Nosotros sabíamos exactamente dónde quedó cada escoba, cada, cada despensa, ¿no? Cuando llegaron los de Fonden, nuestra información sirvió como base para que rápidamente Fonden entrara. Pero Fonden, este, en aquel momento solamente cubrió el 8%, ¿no? Particularmente les asignamos lo más grave, ¿no? Las casas más dañadas, ese 8%, pues fue lo único que cubrieron estos cuates, ¿no? Después se fueron y nunca regresaron. Pero, como nosotros estábamos preparados y teníamos la información, pues lo aprovechamos de volada, ¿no? Las fundaciones, hubo fundaciones que regalaron casitas. Este, hubo fundaciones que nos pedían datos desagregados de mujeres cabeza de familia. Entonces hicieron este Iztapalapa, Nidmod Roses, que era, este, estos mecanismos de cómo se debería, o cómo se podría haber resuelto este tema, pensando un poquito en la equidad de género y en los roles de las mujeres cabeza de familia. Las decisiones no siempre llegan a la velocidad que queríamos. Mira, aquí está el mismo cuate, el que estaba tuiteando acá, mientras yo explicaba. Este de aquí, este, después quedó como jefe de gobierno y entonces sí nos mandaron llamar a las reuniones y aquí estaba como durmiéndose también, ¿no? Y entonces las decisiones fueron lentas, no fue a la velocidad que queríamos, pero se logró gracias a que teníamos inteligencia. Sabíamos lo que sabíamos, sabíamos lo que no sabíamos y sabíamos que teníamos que tomar decisiones y que había cosas que no sabíamos. Por lo tanto, aplicamos el ciclo de inteligencia. ¿Qué es el ciclo de inteligencia? Allá afuera hay daños. Yo necesito registrar los daños. Estos daños son datos. Estos datos los tengo que analizar, ordenar en un sistema. Estos datos llegaban organizados a un sistema. De este sistema se analizaban con una ecuación y con estudiantes de ingeniería, ingenieros y arquitectos y generábamos los productos de conocimiento. Y estos productos se difundían para tomar decisiones en el momento de la emergencia, para lo de Fonden, por ejemplo, pero también para la reconstrucción, para los procesos reconstructivos. En síntesis, hay que aplicar el ciclo de inteligencia para evaluar daños, riesgos, vulnerabilidades en situaciones de desastre para mejorar la respuesta. Es la primera acción, es el primer requisito. Si quieres tener un conocimiento del desastre, si quieres ser transparente en las necesidades, que todo mundo sepa lo que ocurrió y lo que se necesita, si quieres hacer una buena gestión de recursos, es decir, que consigas el dinero y este dinero fluya, o los recursos como despensas, y garantizar la rendición de cuentas. Que tú puedas decir, a ver, ¿dónde quedó cada despensa? Pues aquí están. Y entonces hay una cadena desde un principio. Tú sabes quiénes son las personas, qué daños tienen y qué se necesita. Entonces, me parece que con esto terminamos la clase de hoy. Me fui hecho la mocha. Pero, a ver, brevemente, si tuvieran algún comentario, Juan Alberto y Jennifer, rápidamente, y María Guadalupe. Juan Alberto, Jennifer y María Guadalupe. ¿Qué les deja brevemente para que se vayan a su otra actividad? Juan Alberto, Jennifer y María Guadalupe. Adelante, Juan. Pues generar toda la organización, profe, para poder tener los resultados. Y, obviamente, pues, tener los elementos para ver qué es lo que va primero, qué es lo que se puede ir postragando. Y, pues, como usted dice, al final, tener todos los elementos de qué se cubrió, qué no se cubrió. Y, pues, con la información, poder dar el seguimiento posterior. Muy bien, Juan. Jennifer. Creo que también es importante saber que, como estos datos sobre las estructuras, y que desafortunadamente también no podemos cubrir toda la zona, ¿no? Porque, a lo mejor, en un plan, bueno, llegando al sitio, no podemos hacer todo el barrido de todas esas viviendas, pero sí lo podemos evitar con, bueno, evitándolo, haciendo un programa preventivo. Sí, bueno, lo ideal es hacer la prevención. En este caso es, una vez que sucedió el desastre, antes de poder activar los instrumentos financieros, por eso insisto mucho en el tema de que sepan cómo evaluar, que sepan cómo calcular, este, es muy importante el ciclo de inteligencia. María Guadalupe. Lupita. ¿Me escucha, profe? Ahí te escucho de maravilla. Ah, profe. Bueno, yo creo que es importante, como dice usted, checar qué es lo que tenemos que evaluar y ver las características diferentes de cada una de las zonas donde estamos trabajando para que tengamos una, pues, tengamos un contexto más adecuado y después, como dice, manejar lo que es la cuestión financiera, porque además son diferentes características entre una casa y otra y sobre todo las zonas. Bueno, yo creo que es más. Ok, gracias. Sí, acá lo más importante es revisen el ciclo de inteligencia. Hay un plan. Ahora, esto lo tienes que tener en tus planes desde un principio. Si no lo planeaste, si no lo conoces, si no tienes un plan de qué voy a hacer si ocurriera, en el momento va a ser muy difícil que lo hagas. Acá la ventaja es que, bueno, en este caso estaba yo que ya había hecho trabajos como estos, estaba Enrique Guevara, estaba José Luis Flores que por ahí lo vieron, estaba también Rafael Marín Cambranis que es el actual director de prevención de la Ciudad de México, director general, y estaba, por supuesto, el doctor Mario Ruiz, tecnólogo, y entre todos logramos establecer un mecanismo pertinente para esta toma de decisiones. Entonces vamos a pararle ahí, váyanse a su otra actividad, entiendo que tienen ahorita otra clase, por eso hicimos esta clase vía Zoom. Échenle ganas y salúdenme a Gontran. Pórtense bien todas y todos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.